Este es Ciro de Ciri TV para un entero y es el día número 209 del aislamiento selectivo en Colombia en el Valle del Cauca, en Cali, en la zona 20 en Cirobe. Hoy se presentaron 8.254 nuevos contagios, 145 fallecidos, 5.485 recuperados y se hicieron 56.723 muestras o pruebas acá en toda Colombia. Desde que arrancó la pandemia el 6 de marzo de 2020 tenemos 2.375.991 casos, perdón. Repito, casos que han presentado desde el 6 de marzo de 2020, 2.75.591 personas que se han contagiado y se han fallecido 62.790 personas. Se han recuperado 2.269.373 y se han hecho 12.542.392 muestras o pruebas. Hay casos activos enfermos en toda Colombia, en los hospitales, en las clínicas, en los hospitales de la salud, en las fincas, en las cárceles. Se han, se están enfermos, pues, por la pandemia. Hay casos activos, como dice el Ministerio de Salud. 43.330 personas actualmente se encuentran enfermas por la pandemia, a lo que el Ministerio de Salud le llama casos activos. Este es el día número 209, el aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la comunidad 20, en Cirobe, con 12.254 nuevos contagios del día de hoy sábado y 145 fallecidos. Se está disparando las cifras de fallecidos y contagios. Debemos de usar el tapaboca para impedir la velocidad de la pandemia. En contados segundos comenzará el segundo toque de queda de este fin de semana, de este mes de marzo, que va hasta, de ahorita a las 10 de la noche, hasta las 5 de la madrugada de mañana, domingo 28 de marzo de 2021. Este es Siloé, Sirite, para donde entero, en tiempo real, desde el tanque de la estrella, acá en Siloé, en el día número 209 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, la primera 20, en Cirobe, en el Cirobe. ¿Vieron, eh?